Bebé, tal vez peleas con él, tal vez No sé por qué, bebé, solo me llamo cuando tú estás bellaquita y peleas con él Tal vez, utilízate diciendo que es tu bebé Yo me cansé, bebé, solo me llamo cuando tú estás bellaquita y peleas con él Tal vez, utilízate por la falta de ser Y yo voy, 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 yo salgo pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Mi tía M ya me tira que está sola y ya me tira más Yo sé que me utiliza si me llegó porque estás buena, solo me llama pa' que yo te dé la vena El gato no se está comiendo la gata, ahora yo sé quién le encaja Tira a ver qué pasa, el jebo es una guasa, no se entere nadie, tú estás en mi casa Tú eres una bandida, me llamas pa' que te lo metes, tú haces que yo te lo detecte Soy un doble bebé, 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 yes Y si tú no me lo crees, bellaquita conmigo que tú te crees, yeah No sé por qué, bebé, no sé por qué, bebé, solo me llama cuando estás bellequita Y peleas con él, tal vez, me utiliza diciendo que estoy, no me canse, yeah, yeah, yeah Solo me llama cuando estás bellequita y peleas con él, tal vez, me utiliza por la falta de ser Y yo voy, 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 yo salgo pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Do el DM, ella me tira, que está sola, ella me tira mal La parcerita ya me tiene contento y es fan de mi flaco Aunque ese idiota se lo come ese rato Y como ya vea lo que pide es contarte, pero sin contrato Su gato no le trata, es la intimidada Por eso me busca pa' montarse la escapada Me pongo magnético, energético, romántico Y como soy yo no recuerda a son nada No sé por qué, bebé, que solo me llama cuando tú estás bellequita y perreas con él, tal vez Me utiliza diciendo que esto es, ya yo me canse, yeah, yeah Solo me llama cuando tú estás bellequita y perreas con él, tal vez Me utiliza por la falta de sexo Y yo voy, voy, voy Y yo salgo pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Por ti el DM, ella me tira, que está sola, ella me tira mal Siempre que llama sabes que yo voy pa'lante Pa' darte, imposible negarme A veces pienso que quieres utilizarme Abusar, pero yo voy a dejarme Deja a su novio y se suelta como nunca Ella solita me envenena y me gusta Está caliente y ya que me disfruta Comiendo noticias que karma no la asusta Quien la ve, ella me textea Me trata bien cuando al jebo le pelea No le importa que nos vean Siempre rompemos donde sea, yeah A claro que me hace crear Y yo, 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 yo Dímelo Sion En Randy, me gusta lo de acá Yo no loco, baby Yo no loco, di mary Dímelo, Juancho I know you miss me, baby gravity Katie Rude boy Quien la ve, ella me tira quita sola y me tiran Yeah Yusdar 대한 breakfast Yusdar сем toi Gracias.